Hola, hola, buenas noches, se me escucha bien. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, Inge, se le escucha. Positivo. Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar con la clase, con este pequeño... Buenas noches, Inge. A ver, buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Santos, bienvenidos. Estamos... Positivo, está grabando. Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Un gusto. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Qué sería el temita de logaritmos? Un tema muy pedido, un tema que me ha pedido bastante gente. Y bueno, vamos a ir viendo qué tal, cómo funciona, qué necesitamos saber de el hermoso tema de los logaritmos. Entre las cosas más importantes que deberíamos conocer sería cómo funciona, de qué van, qué vamos a necesitar de esto y cómo vamos a ir trabajando. Muy bien, aquí sí ya se los puse lo que serían las propiedades de logaritmos. Estamos viendo que serían bastantes propiedades. Son nueve. Creo que me falta alguna propiedad, no me acuerdo bien. Ya lo veremos durante la marcha. Si nos falta alguna propiedad, creo que están todas. Lo que serían las propiedades de logaritmos. Aquí tenemos las partes de lo que sería un logaritmo. Tenemos el argumento, tenemos la base y tenemos el exponente. Y las restricciones que son muy importantes en el tema de logaritmos. Primero, vamos a ver este tipo de ejercicios. Profe, ¿qué son este tipo de ejercicios? Estos ejercicios son los de deducciones, deducciones logarítmicas. ¿Entran a los exámenes? Sí, son de los ejercicios que entran bastante a los exámenes las deducciones logarítmicas. ¿En qué consisten, profe? Las deducciones logarítmicas consisten en que yo deduzca esta expresión, como dice su nombre, hasta lo más pequeño posible. Generalmente, generalmente, te va a quedar como despuestas un 1, un menos 1, un 2, un 10, números enteros pequeños. Es muy raro que te queden logaritmos al resolver las deducciones logarítmicas. Entonces, como ya te la imaginas, es muy similar a hacer identidades trigonométricas, ¿no? Deducciones trigonométricas porque es la misma idea, es el mismo guacho, es deducir paso a paso. En este ejercicio, en este tipo de ejercicios, van a dominar bastante, ¿qué cosas? Las propiedades que hacen que un logaritmo se desaparezca, que un logaritmo pierda. Por ejemplo, esta propiedad, logaritmo base, cuando tu base y tu argumento son iguales, vale 1. Y también va a primar bastante esta propiedad de aquí, ahorita la vamos a copiar para que se note bien. Estas dos propiedades son las que más se van a utilizar en este tipo de ejercicios. Mi objetivo es eliminar logaritmos. Y casualmente, estas propiedades eliminan a los logaritmos. Si tu base y tu argumento son iguales, el logaritmo vale 1. Y si mi base está elevado a un logaritmo con la misma base, también el logaritmo se cancela y me quedaría solo el argumento. Estas propiedades serán clave, junto obviamente con las otras, para resolver estos ejercicios. Y pues nada, podemos empezar. También es recordarte que logaritmos, logaritmos, está vivo y presente, gracias a un tema que hace ya te hemos visto, que se llama potencias. Huawei, ahora te lo digo, si no sabes potencias, todo este tema te va a doler. Todo logaritmos te va a doler y bastante, porque logaritmos vive con potencias. Logaritmos es el inverso, la logaritmación, logaritmación es el proceso inverso de la exponenciación de los exponentes. Son procesos inversos, como de la suma es la de esta, la multiplicación, división, los logaritmos son lo opuesto a los exponentes. Entonces tienes que tener mucha, mucha idea de esto que vamos a ver. Muy bien, empezamos con este primer ejercicio. Las deducciones logarítmicas vamos a trabajar de forma exponencial. En este caso, vamos a analizar que esta suma de exponentes, mira esto, se puede separar. ¿En qué cosa se puede separar? 10 al cuadrado por 10 elevado a un medio, logaritmo de 16. Una de las principales propiedades de los logaritmos es la propiedad número 4. La propiedad número, perdón, sí, la propiedad número 4 es tal vez de las más usadas, a mejor dicho la 3, la propiedad número 3 que me dice, cuando un logaritmo tiene exponentes, tanto el argumento como la base, los exponentes pueden salir. Como profe, literalmente este exponente, este n que tú ves aquí, puede saltar del logaritmo, salta del barco y termina aquí a multiplicar. Y en cambio, el exponente que tiene mi base, salta del logaritmo, pero ¿a dónde salta? Salta a dividir. Es una de las principales propiedades que tienen los logaritmos, que los exponentes pueden salir. Y de igual manera, si un exponente está aquí, si este n yo lo veo aquí multiplicando el logaritmo, seguramente vino de aquí, del exponente de mi base. Eso yo tengo que comprender, que puede ir en ambos sentidos. Si bien yo lo puedo bajar, también yo lo puedo subir. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, aquí yo voy a hacer alguna de esas dos. O el 16 lo pongo en forma de exponente, o este un medio lo subo como exponente. Cualquiera de las dos es una posibilidad. En este caso, creo que para jugar un poquito, vamos a cambiar el 16. Aquí tendríamos 10 al cuadrado, que se quede nomás ahí, en ningún problema. Y aquí voy a jugar con este 16. Yo sé que 16, 16 se puede escribir como una potencia de 2 elevado a la cuarta. Ahí está. Mi 16 lo he vuelto un 2 elevado a la cuarta. Como estamos viendo, si mi argumento tiene un exponente, el exponente sale a multiplicar. Esa es una de las principales propiedades de logaritmos. Quedándome entonces la siguiente expresión. 10 al cuadrado por, y aquí me quedaría 10 elevado a la 4 medios por logaritmo de 2. 4 dividido entre 2 me queda 2. Y tendría esta expresión. 10 al cuadrado por 10 a la 2 logaritmo de 2. Aquí vamos a ir viendo, un momentito, ya que no nos va a dar espacio. Esto lo voy a cambiar y lo voy a poner al siguiente, ya, para que lo tengamos luego para trabajar. Aquí quiero ver algo bastante interesante. ¿Qué sucede en este caso? Profe, aquí he visto una propiedad, la propiedad número 7. Ah, bueno, aquí la tenemos. Que me dice, si yo tengo un numerito y esté elevado a un logaritmo con la misma base, se puede cancelar el logaritmo y la base y el numerito y baja el argumento. Sí, así, tal cual como oyes. Los logaritmos van a sonar bastante mágicos. Parece que se rompieran las propiedades de las matemáticas, rompieran leyes, pero generalmente así funciona. Ah, recordarles también que cuando un logaritmo no tiene base, se supone que en este caso, no lo voy a, no lo debería poner, pero lo pongo nada más por méritos de enseñanza, el logaritmo aquí tiene base 10. Entonces, ah, profe, puedo activar esta propiedad, este logaritmo con el 10 se tachan y me quedaría el 2. Sí y no. Si bien está bien lo que quieres hacer, ¿y qué hago con este 2 de aquí? Si me lo tachas, ¿qué pasa con este 2? Si tachas esto, ¿qué pasa con este 2? Yo sé que este va a bajar, como me dice la formulita. ¿Y qué pasa con el otro 2? Entonces, aquí viene una pequeña cuestión. No puedes usar varias propiedades de logaritmos si adelante tienes un número, si adelante tienes algo. Por lo tanto, en este caso, ¿qué deberíamos hacer? Lo deberíamos subir ese 2. ¿Cómo, profe, subir? Claro, este 2, este 2 que está, que lo vamos a poner de color rojito, lo podríamos volver a subir de exponente. ¿Se puede? Sí, claro. Si bien el logaritmo baja exponentes, también los puede subir. Quedándonos entonces logaritmo de 4, 2 al cuadrado 4. Ahora sí, profe, sí, ahora sí. Cuando tu logaritmo y tu base son iguales, se pueden tachar. Sí puedes hacer eso ahora, es muy posible. Por lo tanto, este 4 baja, tu argumento baja. Quedándome entonces el ejercicio como logaritmo de 10 al cuadrado, que sería 100 por 4. Ya no hay logaritmos. Ahí mudó el logaritmo. ¿En serio, profe? Sí, sí, mira, ya no hay logaritmos. Entonces, las deducciones logarítmicas se basan en que yo trate de eliminar los logaritmos. Ya sea con la propiedad 4, que si mi base y mi argumento son iguales, se tachan. O con la propiedad 7, que si la base está elevada a un logaritmo con la misma base, también se tachan. 6 al cuadrado de 100 es 10, 6 al cuadrado de 4 es 2. Y bueno, 10 por 2, el resultado es 20. Esto sería la idea de deducciones logarítmicas, jóvenes y jóvenes. Es usar las propiedades para hacer un ejercicio mucho más corto. Profe, ¿qué propiedades puedes usar? Puedes usar todas las que veas aquí. Pero como te habrás dado cuenta, entre las que más van a destacar van a ser estas dos. Para algunos que se estén preguntando un poquito antes de seguir con esto. Profe, ¿qué es un logaritmo? ¿De dónde sale un logaritmo? Lo voy a hacer un resumen bastante corto. Siempre me gusta hacer este logaritmo porque se entiende mejor esta idea. ¿Qué sería lo siguiente? Mira, lo voy a hacer grandote para que se note. El logaritmo en base 2 del número 8. 8, la clásica. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 del número 8? Es 3. Profe, ¿de dónde sale ese 3? ¿Por qué el logaritmo en base 2 de 8 es 3? ¿Por qué mi base 2 elevado al exponente 3? ¿Cuánto me tiene que dar? 8. Esta es la idea clave que tenemos que entender de lo que serían los logaritmos. Por eso se dice que esta es su definición. Esta es la definición de logaritmos. ¿Qué sucede entonces cuando yo aplico logaritmos? Es lo siguiente, uno más. Cuando yo tengo un logaritmo, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 81, yo te estoy preguntando, Brother, yo tengo un número, una base, un número que es el 3. Mi base es el 3. ¿A cuánto se tiene que elevar? ¿Qué exponente tiene que elevar ahí? Para que 3 elevado a ese exponente misterioso me dé el resultado 81. ¿Quién es este exponente misterioso al que se tiene que elevar? Y bueno, la respuesta lógica que tú me dirías efectivamente sería 4. Porque 3 elevado a la cuarta, ¿cuánto me da? 81. Como dicen, ¿qué buscan los logaritmos? Buscan el exponente que a vos te falta. Eso tenemos que entender. Dejen de tenerle miedo, por favor, a los logaritmos. No les hacen daño a nadie. Solo tratan de vivir su vida normal. Se alimentan de estudiantes de secundaria que no saben sumar, no saben restar. Pero no tengan miedo que a ustedes no les va a pasar nada. Un logaritmo que busca ese exponente que te falta. Ya te está dando tu base. Ya te está dando tu resultado. Lo único que le falta es este exponente. Dice, oye, ¿a cuánto me tengo que elevar? Yo sé que tengo que llegar a este valor, pero no me acuerdo cuál es mi exponente. Esa es la idea central que tienes que tener de logaritmos. Muy bien. Otra de las deducciones logarítmicas. Aquí tenemos un ejercicio bien hermoso, bien bonito. Que dice, e igual logaritmo en base a de b a la quinta, por logaritmo en base c de a al cubo, por logaritmo en base b de c al cuadrado. Vamos a ver cómo podemos resolver esto y trabajarlo. Algo que es muy importante en logaritmos, y un consejo que te doy no solo para esto, sino para gran parte de los ejercicios de logaritmos, es que todos tengan la misma base. Ese es mi consejo que te puedo dar en logaritmos. Todos es mejor que tengan la misma base, y es que eso te va a servir para que todos puedan trabajar en iguales condiciones. Es que yo tengo aquí uno que es base a, uno que es base c, uno que es base b, está todo devuelto y eso no me va a funcionar. Ahora, profe, ¿cómo se cambia la base? Para eso vamos a necesitar de otra de las propiedades que tenemos aquí, el poderoso e incomprendido cambio de base. El cambio de base es una de las propiedades bastante más útiles que vas a ver en logaritmos. Es una forma de cambiar esa base que tú tienes, que no te está gustando, que te está perjudicando. ¿Cómo funciona el cambio de base? Lo voy a hacer con colores para que lo notes. Primero, 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 este exponente que salte, recordemos, los logaritmos, principal aplicación, bajan exponentes. Bajo este 5, saltó del barco, y ahora sí viene el show. Ah, bueno, ya primero bajaremos todos, todos, para que no nos, para que no se estresen los jóvenes. Baja este 3, obviamente está multiplicando, obviamente está multiplicando, logaritmo c de a. Y por último, baja este desgraciado, ¿quién baja? El 2, ¿no ve? Igual, baja a multiplicar. ¿Quién me queda? Me queda logaritmo en base b. Dice, profe, todos se están multiplicando, ya te las sabes, te las sabes, solo que te olvidas. Te voy a dar las primeras palabritas. El orden de los factores, ¿no ve? Ya sabes, pues. Entonces, yo voy a poner todos estos 3 juntos, porque el orden de los factores, ya tú te lo sabes. Ahora, viene el chiste. No me sirve que todos tengan diferente base. Si todos tienen diferente base, me da mi ansiedad y no sé cómo voy a resolver esto. Aquí viene la idea de cambiar todos a una sola base, que todos tengan un mismo valor. Por lo tanto, voy a hacer cambio de base a cada uno. Aquí, ¿cómo se hace el cambio de base, profe? Se ponen dos logaritmos. Uno arriba, uno abajo. Tu anterior base, la pones aquí, así va. Digo, tu anterior argumento la pones así va. Y tu anterior base, lo pones abajo. Son nuevos argumentos. Ojo, estoy cambiando este de aquí. Se pone dos logaritmos. Uno arriba, uno abajo. Tú pones tu anterior argumento y tu anterior base como si fueran argumentos. Y luego, profe, aquí viene el show. Le pones la base que se te dé la regalada gana. La base que tú quieras le puedes poner. Le puedes poner base X, base 10, base 5, base 8, base pescadito. Pero siempre y cuando lo pongas a los dos. En el cambio de base. Oye, yo no quiero que sea mi base A. Yo quiero que mi base sea, otra letra le pondremos, base X. Y todos pueden quedarse de esa manera. Siempre que hagas el cambio de base, va a ser de esa forma. Una vez más, otra vez. Quiero hacer que este logaritmo cambie de base. Pongo dos logaritmos. Uno arriba, uno abajo. Al de arriba le pongo el anterior argumento. Al de abajo le pongo la anterior base como argumento. ¿Qué base quiero que sea? Todos los voy a poner en base X. Último, ya te la sabes. Vamos a hacer de otro colorcito. Dos logaritmos. Logaritmo de C arriba, logaritmo de B abajo. ¿Qué base quiero que sea? Quiero que sea base X, base X. Esa es la idea del cambio de base. Y bueno, aquí al lado 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. No hay mucho que decir que está multiplicando. Profe, ¿y ahora? Ah, pues ahora viene lo chido. ¿Qué significa? Mira, 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 mira. Logaritmo X de B con logaritmo X de B. Al final de cuentas son números que se van a eliminar. Logaritmo X de A con logaritmo X de A. Logaritmo X de C con logaritmo X de C. ¿Y quién me queda como resultado final? Que E es igual a 30. Reducción logarítmica. Este tipo de ejercicios vive de esta idea. Preguntas, dudas, consultas que les esté generando estas expresiones, estas cuestiones. Entonces, las deducciones logarítmicas, como estás viendo, van a jugar con estas ideas. Van a trabajar de esta manera. Haremos uno más y no fregamos más para que se pueda ver muy bien. Vamos a hacer uno. La verdad, no hay muchos tan, 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 tan complicados. ¿O sí? ¿O sí hay? Ay, no lo sé. Nada. Esto me lo voy a guardar para mis prácticas, para que les duela en clases. Vamos a hacer este, que dice así. E igual. Claro. Yo me alimento de su dolor, de su sufrimiento. Tengo que verlo, si no, no me sirve. Si no, ¿cómo creen que me mantengo tan joven? No hay complicados. El Inge lo complica. Bueno, eso también. Hay que ser sinceros. El Inge a datos complica el ejercicio. Es muy cierto. Mira, ya lo estoy complicando. En realidad, no es así el ejercicio. Que lo tengo aquí escrito. Pero, yo solito le estoy poniendo más cosas. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta fregar? Pues, jóvenes, es divertido. Ya van a llegar a mi edad. Muy bien. Reducción logarítmica. Profe, ¿cómo sé que es deducción logarítmica? Es que no hay una igualdad. La igualdad solo me está diciendo que E es igual a esto. No hay nada más que una igualdad. ¿Cómo resuelvo una deducción logarítmica? A ver, otra vez. Usemos propiedades de potencias. Las propiedades de potencias van a ser la clave en este tipo de ejercicios. Por ejemplo, puedo aquí dejar. Perdón, perdón. Ahora sí. Puedo poner aquí logaritmo en base 2. ¿Recuerda? La base es 2. Y mira, ¿quién es 4? En vez de 4, ¿qué puedo escribir? 2 elevado al cuadrado. Más. Ah, no. Menos. Aquí empiezan los despapayas. Profe, ¿y este un medio? Ah, otra vez. Si no sabes potencias, te va a doler guaguay. Un medio, yo sé que se puede escribir como 2 elevado al a menos 1. Y el 4 se puede escribir como 2 elevado al cuadrado. En la parte de abajo. Logaritmo en base 3. Y en vez de 243. Hija de la guayaba, ¿qué es 243? Es 3 elevado a la 5. Más. Logaritmo 1 tercio de 81. Aquí el 1 tercio se puede escribir como 3 a la menos 1. Y el 81, 3 elevado a la cuarta. Propiedades de logaritmos. Los exponentes saltan del barco. Saltan. Los de arriba saltan a multiplicar. Los de abajo saltan pero a dividir. Los de arriba multiplicar. Profe, y si no hay nada de abajo, pues nada. ¿Quién va a saltar? Un 1. Ya, que salte igual porque sí. Que salte por la borda. ¿Quién salta de aquí? Salta el 4. ¿Quién va de aquí? El menos 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar este ejercicio? Me va a quedar 2. Adentro me va a quedar logaritmo en base 2 de 2. Más. ¿Quién ha saltado? Ha saltado un 2 de arriba. Ha saltado un menos 1 de abajo. ¿Quién se quedó adentro? Adentro se quedó. Logaritmo en base 2 de 2. Abajo, ¿qué tengo? Salto un 5. Si salto un 5, ¿quién se quedó adentro? Adentro se quedó. Logaritmo 3 de 3. Más. Al último. Salto el 4 a multiplicar. Y hay un menos 1 que salió a dividir. ¿Quién se quedó adentro? Logaritmo en base 3 de 3. Y la respuesta, ya vamos a ir acabando. A ver, vamos a ver qué sucede. Ojo, profe, ¿por qué esta propiedad? ¿Por qué esta propiedad dice logaritmo en base B de B1? ¿Por qué, profe? Porque pasa algo interesante. Si yo te pongo, Huawei, logaritmo 23 del número 23. ¿Qué te estoy preguntando? Recordaremos la definición. Yo tengo un número que se llama 23. Quiero elevar a un exponente. Y quiero que mis resultados sean 23. ¿Qué exponente misterioso debería estar ahí arriba? ¿Qué exponente misterioso debería estar ahí arriba? 1, 23 elevado a lo 1 me da 23. Entonces, por eso, esta propiedad me dice, cuando mi base y mi argumento son iguales, ¿cuánto vale este logaritmo? El logaritmo siempre va a valer 1. De esta idea, puedo decir entonces, logaritmo 2 de 2 se vuelve 1. Logaritmo 2 de 2 se vuelve 1. Logaritmo 3 de 3 es 1. Logaritmo 3 de 3 es 1. ¿Se entiende? Por eso te he dicho que esta propiedad es muy importante. Si tu base y tu argumento son iguales, todo se va a tachar. Aquí me queda 2. Sí. Adelante, adelante. Buenas noches, ingeniero. Cuando se hablaba de exponentes negativos en el logaritmo, ¿el exponente no cambiaba con exponente cambiado? O sea, si hablamos de 2, se cambiaría a menos 2, ¿no? Se cambiaría a 1 medio. ¿El 1 medio? ¿Este de aquí? Sí. Ya. El 1 medio solo hace que sea... Recordemos que en propiedades de potencias, el 1 medio sería 2 elevado a la menos 1. No le afecte nada aquí a su signo, nada. Lo único que cambia es que se tendría un exponente negativo. El exponente no tiene nada que ver con el signo de este que tenga aquí, cuando son exponentes negativos. Ok, ingeniero. Gracias. El exponente no tiene nada que ver. Mil disculpas. Ahí sin querer le he puesto más. Aquí, menos entre menos me da 2 más 2. Abajo yo tendría 5. Y abajo tendría más entre menos, menos 4. 2 más 2 es 4. 5 menos 4 es 1. Y el resultado final es 4. Y el resultado final es 4. El resultado final es 4. Ahí estaría. Esta sería la idea básica de logaritmos, ¿ya? Lamentablemente, en reducción logarítmica no hay muchos. Voy a ir buscando ejercicios más deliciosos para nuestro entrenamiento. Pero en eso me quiero quedar en reducción logarítmica. Ya durante las clases vamos a ver un poco más complicados. Quiero pasar a lo siguiente, donde ahí sí ya le puedo meter mucha, mucha emotion a los ejercicios. Pero hasta aquí estamos bien. Exacto. Vamos a llegar a esos sistemas de logaritmos. Pero necesito que primero se pueda comprender este tipo de ejercicios. Todo posible, ¿verdad? Esto es logaritmos en lo básico. Después de logaritmos, o sea, después de ver las deducciones logarítmicas, vamos a entrar a ecuaciones logarítmicas. Y ya aquí empieza lo bueno. Las ecuaciones logarítmicas, como lo escuchas, son ecuaciones que tienen logaritmos. No hay mucha ciencia en eso. Básicamente sería esa idea. Y aquí tengo unas cuantitas para que juguemos. No hay mucha ciencia en lo básico. Vamos a empezar con algo sencillo y que se entienda muy bien. Mátenos, dice Sino, les gusta sufrir. Pero ya, 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 me agrada la idea. Esto, esto, esto. Vamos por un número básico y luego lo complicamos. Logaritmo de X menos 2 más logaritmo de X es igual al logaritmo de 8. Ahí está. Empezamos suave y lo vamos a ir complicando. Profe, ecuaciones logarítmicas. ¿Qué tengo que saber de ecuaciones logarítmicas? ¿Cómo voy a empezar a resolver? Mira, en ecuaciones logarítmicas te puede suceder tres cosas. Uno, que el logaritmo esté igualado a un número. Dos, bueno, AX de 2 igual a 5. Que el logaritmo esté igualado a un número. Primera opción. Dos, que el logaritmo esté igualado a otro logaritmo. Puede pasar. Y tres, que el logaritmo se comporte como si fuera una variable. Y esto ya lo vamos a ir viendo en los ejercicios más complejos. En este caso en particular vamos con suave. Recordemos que si no tiene base se supone que es 10. 10, ¿no ve? Grande lo pongo porque es otro. Profe, base 0 me ha puesto, base 1. No, no hay eso. Sí o sí, cuando no tiene nada se supone que es base 10. Propiedad de logaritmos, de trocedo. Si dos logaritmos se están sumando y tienen la misma base, ¿qué pasa con sus argumentos? Se multiplican. Eso quiere decir que pondría un solo logaritmo. Y estos argumentos, X menos 2, ¿con quién se va a multiplicar? Con X. Y esto quedaría de esta manera. Logaritmo de 8. Multiplicamos, esto me va a quedar X cuadrado menos 2X a un lado. Y al otro lado logaritmo. Ahora, por ejemplo, puede pasar esto. Uno me diría, profe, 8 es 2 al cubo. Y el cubo lo bajo. Sí, puedes hacer eso. Lo malo, cuando tú tienes un número aquí, no puedes tachar los logaritmos, que es lo que quería hacer. Entonces, trata de pensar que todos los logaritmos que tengas, tiene que, si quieres tachar logaritmos en una ecuación, primero tienen que cumplir dos condiciones. Tienen que tener la misma base. Y segundo, no tiene que haber nada delante de los logaritmos. No tiene que haber ni sumas, ni destas, ni multiplicaciones, para que los puedas tachar. Si no, no puedes hacer eso. Entonces, no me conviene que el 8 use mis dones de potencias y los transforme a potencias. No, lo dejaremos ahí. Se pueden tachar. Y me queda lo siguiente. X cuadrado menos 2X menos 8 es igual a 0. Muy bien, ahí ya me están diciendo. Profe, aspitas, excelente. 4 por 2, menos 4 más 2. Y tengo dos posibilidades. Que X vale 4, primera opción. Y que X vale menos 2. Profe, si ambos tienen, si ambos tienen, si se elimina, ¿verdad? Tienen que tener la misma base y el mismo, la misma base, para que se puedan eliminar. No tiene que haber nada aquí delante. No puede haber un 3, no puede haber 3 más logaritmos. No, tiene que ser solo logaritmo, solo logaritmo. Sí, como dice Axdreou, no sé si está bien tu cuestión, el antilogaritmo. Estaríamos usando la opción de antilogaritmo que es cancelar esto. Pero esa sería la idea. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta, y eso es muy importante. Ahí me decían, profe, las soluciones son menos 2 y 4. Sí, falta algo. ¿Qué falta? Palabra clave. Palabra clave. Al igual que en Zaycés, que ya hemos visto en clases, jóvenes, tenemos que comprobar. Comprobar, ¿por qué? Porque sucede que aquí te puse unas restricciones. Si bien es tan chiquitito, quiero que lo notes bien, estas restricciones que están aquí. ¿Qué me dicen estas restricciones? En logaritmos, jamás, 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 la base tiene que ser negativa, siempre tiene que ser más grande que 0. Jamás, 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 el argumento es negativo, siempre tiene que ser más grande que 0. Y jamás, jamás, la base tiene que ser 1. Tienes que respetar estas restricciones, que son leyes que se han puesto en logaritmos, porque si no los matemáticos se iban matando y no íbamos a tener más gente calculando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Yo no puedo decir, ay, x vale 4, x vale menos 2, se chingó. No, yo tengo que comprobar. Profe, ¿qué es comprobar? Se emplaza los ejercicios. Por ejemplo, probaremos con menos 2. ¿Qué pasa si donde vea x pongo menos 2? El ejercicio me quedaría así. Logaritmo, logaritmo menos 2 igual a logaritmo de 8. Fíjate esto. ¿Qué es esto? Esto es un pecado. Cada vez que haces esto, un matemático se suicida ahí por ginebra. Entonces, no, guaguay, no puedes hacer esto. El menos 2 no es una solución. Tienes que comprobar. No puede haber argumentos negativos. El argumento siempre tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, falla mi logaritmo y no funciona. La otra opción, que x valga 4. Probamos si x puede valer 4. Reemplazando sería 4 menos 2. Ahí no hay ningún problema. Aquí sería logaritmo de 4. No hay ningún problema. Y aquí logaritmo de 8. Todo bien, todo correcto. Este sí me sirve. Por lo tanto, mi única solución posible, ¿cuánto es? 4. 4, 4, 4, 4. ¿Qué te parece? ¿Se entiende esa idea de la comprobación? ¿Estamos de acuerdo con esa? Ahora sí lo complicaremos, jóvenes. A ver, ya que están ansiosos por hacerlo más fregadito. Vamos a ver si esto es de tu talla. Dice así, logaritmo en base, raíz 15 de 27 de 3 por la raíz quinta de 9. Esto es igual a, van a disculpar mi cheque, es 47 más la raíz cuarta. Ahí está, ¿no ve? Raíz cuarta de 14 más la raíz quinta de 29 más la raíz cúbica de X. Ahí está, un ejercicio bien hermoso para que podamos ir resolviendo todos juntos y llorando todos juntos. Ahí está. Logaritmo en base, raíz 15 de 27 de 3 por la raíz quinta de 9 es igual a la raíz cuadrada de 47 más la raíz cuarta de 14 más la raíz quinta de 29 más la raíz cúbica de X. ¿Está inspirado el enje más o menos? Como que sí. Ahí podemos empezar. Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Recuerda que la idea primero sería, primero todo esto, para no estarlo copiando de nuevo, le voy a llamar, le voy a poner un nombrecito, le vamos a poner G de Guri. Entonces, probaré trabajando primero con este lado de aquí. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo hacer lo siguiente. Logaritmo, convertimos todo en potencias. ¿Quién es la raíz quinceava de 27? Aquí tienes que jugar. Yo sé que 27 es 3 al cubo y la raíz quinceava se puede poner como 3 sobre 15. Sí o no, ¿estamos de acuerdo? En la parte de arriba, el 3 se deja y yo sé que este es la raíz quinta de 9. Yo sé que el 9 se puede escribir como 3 al cuadrado y la raíz quinta se puede poner como dividido entre 5. 3 elevado a la 2 quintos. Todo esto es mi argumento y recuerda que todo esto vale G, que me da flojera escribirlo, pero ahí lo tenemos. Bases iguales, exponentes se suman. Aquí tendría 3, 3 sobre 15 y aquí tendría base 3. 1 más 2 quintos, aquí me daría 7 y que es igual a la letra G. Propiedad de logaritmos. El logaritmo agarra el exponente y te lo saca del cabello, te lo bota hasta afuera y lo manda a multiplicar. Saca este exponente, lo saca hasta afuera y ¿a dónde lo manda? A dividir. ¿Qué me queda? Ojo, 7 quintos arriba, dividido entre 3 quinceavos abajo. Y sí, 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 antes de que me vaya, sí, todo bien. ¿Y adentro qué me queda? Me queda logaritmo en base 3 de 3 y este es igual a la letra G. Y bueno, hasta ahí fue la interacción del logaritmo. Lamentablemente, este pobre logaritmo, ¿cuánto vale? 1. Aquí cuando hagamos nuestra suma tercera 1, tercera 5, quinta 1, quinta 1. Y pues me queda que 7 es igual a G. Jóvenes, listo, ya murió el logaritmo. Lo demás son ecuaciones que a nadie le interesa hacer. Eso era nomás, era de puro chiste, era para asustar. Ahora, jaja, xd, me es de ahí de ustedes. No, mentira, lo terminaremos de hacer. Pero ahí está, como has visto, un logaritmo que puede parecer tan feo, en realidad, solo jugando con las propiedades, se puede eliminar en un ratito. Como has visto, todo lo hemos vuelto en forma de potencias. Ojo, tienes que entender muy bien cómo los exponentes van saliendo y cómo me va quedando todo más pequeño. Y la clásica, cuando tu logaritmo, tu base y tu argumento son iguales, el logaritmo vale 1. El logaritmo vale 1. Con eso lo mataste al logaritmo. Muy bien, ¿qué me queda entonces? Pues ahora, ecuaciones. Elevo al cuadrado, elevo la monstruosidad al cuadrado, daís con cuadrado, se van. 7 al cuadrado, esto va a ser 49. El 47 pasa a estar, me queda 2. Y copiaría todo esto que está aquí. Ahí está. Ingeniería en comedia, así más o menos. Elevo a la cuarta. Todo esto lo elevo a la cuarta. La cuarta con las 6 cuartas se van. 2 a la cuarta es 16. El 14 pasa a estar, me queda 2. Y aquí tengo 6 quinta de 29, más la raíz cúbica de X. Creo que ya se esperan lo que sigue. Elevo a la quinta, elevo a la quinta. 2 a la quinta es 32. 6 quinta con 5 se da. 32 menos 29. Y me queda a 3. Es igual a la 6 cúbica de X. Y bueno, elevamos al cubo, elevamos al cubo. 3 al cubo es 27. El resultado final de X. El resultado final de X. Ahora sí, ya me quito los rodeos. Este estamos trabajando, estamos trabajando propiedades. Ahora sí le meteremos los zicolinos. ¿Dónde están los zicolinos? Aquí los tengo preparaditos. Me guardé unos que dije, puta, estos no los puedo hacer. Los voy a hacer en clase, ¿no ve? ¿Y dónde están? Por algún lado se debe poner. Aquí está. Ecuaciones logarítmicas. Sí, hija de la guarida. Y yo entiendo estos. Hasta aquí alguna pregunta, duda, consulta. Algo que no se esté comprendiendo. Algo que no se esté entendiendo. Hable ahora, gente. O cállese para siempre. Puede decir sus opiniones. Muy bien. Confit continuamos. Un momentito, un momentito. Aquí tengo uno bonito. Lo voy a recortar. Copiamos. Y lo pegamos. Van a disculpar el 4K Full HD. Pero bueno, así sale de la pantalla. Tenemos esta ecuación logarítmica. Y donde ya vemos de por sí algunas cosas bien, bien, bien fregaditas. No son la misma base. No son la misma base. Y aquí tengo que tener mucho cuidado. Recuerda que cuando todos tienen, cuando todos tus logaritmos tienen cualquier base, no te sirve. Tienes que poner todo a un mismo valor. Ojo que aquí, ojo, piojo. Aquí el 3 más x lo puede escribir como x más 3. Y este tendría base x más 3. Este tiene base x más 3. El único que no cumple con los planes es este de aquí abajo. Entonces, creo, creo, pienso, no sé, digo, que le podríamos hacer un cambio de base a este de aquí. Ya que todos tienen base x más 3, como lo estás viendo. El único que no cumple con los requisitos es este desgraciado de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Por lo tanto, le vamos a hacer un cambio de base. Le vamos a dar un poquito de libertad. Los demás lo copiamos. Logaritmo en base x más 3 del número 6. Logaritmo en base, obviamente lo voy a ordenar, x más 3 del número 4. Y aquí empieza el despapay. Otra vez, como hemos dicho que es una de las propiedades más importantes, el cambio de base. Se pone dos logaritmos. Uno arriba, uno abajo. ¿Qué base? Tu anterior argumento, 4. Tu anterior base, x más 3. Ahora, perdón, 4 menos x, perdón. Tu anterior base, 4 menos x. ¿Qué base quiero que sea ahora? Bueno, ahora la base que quiero es la que todos tienen, ¿no? La de moda. x más 3. x más 3. Esta es la base que todos tienen. La base de moda. Yo no me quiero quedar atrás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cambio a base x más 3. Obviamente aquí se va a hacer un poderoso sándwich. Logaritmo x más 3 de 6. Menos, aquí vamos a ir con calma para que no se me mueran. Se supone que debajo hay un 1 y voy a hacer extremos con extremos y medios con medios. ¿Cuánto me va a quedar? Arriba me va a quedar. Logaritmo base x más 3 de 4 por logaritmo base x más 3 de 4 menos x. Un ratito, me lo estoy comiendo mi cuaderno. Lo vamos a retroceder todo esto un poquillo para que se vea mejor. Ahí está. Ahí estamos. Esto incluso más atrás. Ahí estamos. Y abajo, medios con medios. ¿Qué me va a quedar? Logaritmo en base x más 3. ¿De quién? Del número 4. Y todo esto, todo esto está igualado a 1. Mira, 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 mira. No sé cuánto es esta huevada. Sé que es un número. x más 3. No sé a cuánto se va a elevar, pero sé que va a elevarse algo y me va a dar 4. Y aquí tengo lo mismo. Por lo tanto, sas, cholita, sas, cholita. Está listo, ya no hay. No sé cuántos son, pero sé que son lo mismo. Por lo tanto, los puedo eliminar. Eso me quedaría entonces como logaritmo x más 3 de 6. menos logaritmo en base x más 3. ¿De quién? De 4 menos x. Esto es igual a 1. ¿Dos logaritmos iguales? Sí, se pone un solo logaritmo, se copia la base y los argumentos en zesta, ojo, en zesta, se dividen el argumento de arriba y el argumento de abajo. Y esto es igual a 1. Aquí viene otra de las propiedades, de las ideas de logaritmos. Por eso quería hacer este ejercicio. Profe, ¿qué hago si en un lado tengo logaritmo y al otro lado tengo un número? Aquí ya no puedo tachar logaritmos porque este no es un logaritmo. Puedo volverlo al logaritmo, que es una opción. Eso ya algunos ya lo saben. Pero aquí voy a usar esta idea muy específica que necesito que lo sepan. Que es la definición. Tengo que saber usar la definición para resolver, para realizar este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el logaritmo igualado a un número, uso la definición. Ahí me dice, la base elevada al resultado es igual al, ya me olvidé, exactamente. Esta es la base, este es el resultado y este es el, ya me olvidé, efectivamente. Entonces lo que vamos a hacer dice, que mi base, ¿quién es mi base? Tú siempre pregúntate, ¿quién es tu base? X más 3. ¿A cuánto se va a elevar? Se eleva al que está solito, al que está separado. Se va a elevar a la 1. ¿Y como resultado, qué me tiene que dar? El argumento 6 sobre 4 menos X. Como resultado me tiene que dar esto. Fíjate mis flechitas, es como si fueras saltando. Esta sería la idea de, de hacer usar la definición de logaritmos. Bueno, ya de ahí no hay más que decir. El 4 menos X pasa a multiplicar, tendría 12, ¿cuánto sería? Menos 3 más 4 más X, ¿sí? Y menos X al cuadrado, este es igual a 6. Terminando el ejercicio, X cuadrado. Menos X, el 12 pasa con menos 12 más 6, menos 6. De donde tengo dos posibilidades. X por X, 3 por 2, menos más. Opciones. UX vale menos 2. UX vale 3. Mucho cuidado, recuerden, comprobación. Si yo compruebo y se emplazo 3, no, menos 2. ¿Funciona o no funciona? Verificamos aquí, 3 menos 2 me queda 1. La base no puede ser 1, por lo tanto, chao. Ya aquí, mira, mira, aquí, 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 aquí. Si tu X vale menos 2, vas a tener menos 2 más 3, que me da 1. Y la base nunca puede ser 1. Como la base nunca puede ser 1, ya no me sirve este X. ¿Cuál sería la única solución? Que X valga 3. Esto sería entonces ejercicios de ecuaciones logarítmicas. Ya subimos más el level, lo vamos a ir complicando. Ahora sí. ¿Dónde están? Ah, se sabe que vi unos desgraciados y endemoniados. ¿Ecuaciones? Ah, estas chiquilladas. Estas chiquilladas, yo quiero las que tienen cosas extrañas. Esto de aquí. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, 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 sí. Ajá, ajá. Aquí está. Muy bien. Oh, oh. Muy bien, dice así. Logaritmo, prepárense para los problemas. Logaritmo en base 3. De 4 elevado al logaritmo en base 3 de X. Es igual al logaritmo en base 3 de 36 elevado al logaritmo en base 3 de X. Y falta algo más, falta algo más. Cuidado, cuidado, cuidado. Menos 8. Menos 8. Ahí estamos. Ecuaciones logarítmicas. Lo vamos a ir complicando mucho más. Jóvenes, ¿por dónde empezamos? ¿Qué puedo hacer con este ejercicio? Profe, aquí el 4, el 3, ¿qué hago? Me estás hallando. Muy bien. ¿Te has dado cuenta que esto es un exponente? ¿Y qué hacen los logaritmos con los exponentes? Bajan. Los logaritmos hacen que los exponentes bajen. Esa es una de las principales actividades que realizan los logaritmos. Entre lo que sería coser, saltar y jugar y ir a pescar los logaritmos, también bajan exponentes. Entonces, esto va a hacer que el ejercicio me quede de la siguiente manera. Logaritmo en base 3 de X por, ojo, sale a multiplicar, por logaritmo en base 3 de 4. Al otro lado, logaritmo en base 3 de X por logaritmo en base 3 de 36. Y aquí viene algo interesante. Profe, este 8, ¿puedo hacer algo con ese 8? Sí. Podríamos ponerlo en forma de logaritmos y así tener puros logaritmos en todo lado. Aunque creo que lo voy a dejar por el momento ahí. Todavía no lo quiero hacer eso. Quiero seguir jugando con esta idea. Ahí lo tenemos, ¿no ve? Esto sería muy bueno. Ahora lo que voy a hacer es que todo esto, a final de cuentas son números. Va a pasar con negativo. Eso quiere decir que tendría este idéntico aquí abajo. Esto, si es positivo, pasa al otro lado con negativo. Con negativo. Y esto es igual a menos 8. Factor común. Todo lo que puedes hacer en algebrita, todo lo que hemos visto en algebrita con letras, lo puedes realizar en logaritmos. ¿Qué se repite entre estos dos? Se repite, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de X. Factor común. Sí, sí se puede hacer esto. Profe, es como si fuera una letra. Es como si fuera una letra. Es como si le quisieras hacer tal vez un cambio de variable. Lo puedes hacer. ¿Quién se queda adentro? Adentro se va a quedar el logaritmo 3 de 4, menos el logaritmo en base 3 de 36. Y todo esto está igualado a menos 8. Aquí, propiedad de logaritmos, dos logaritmos con la misma base se están restando. Ya sabes lo que se viene. Se copia un solo logaritmo y los argumentos se dividen. 4 dividido entre 36. Y este es igual a menos 8. 4 dividido entre 36. Voy a tener logaritmo en base 3 de X. Aquí me queda logaritmo en base 3 de, simplificamos, un noveno. No me gusta el un noveno. Ya sabemos lo que podemos hacer. Cambio de base, cambio de, perdón, propiedades de potenciación. ¿Quién es este famoso un noveno? Un noveno se puede describir como 3 a la menos 2. Recordemos que los exponentes en logaritmos saltan a multiplicar. ¿Qué me quedaría? Logaritmo 3 de X por menos 2 por logaritmo 3 de 3. Logaritmo 3 de 3. Esas cholitas se van. Me queda que el logaritmo 3 de X. El menos 2 que está multiplicando pasa a dónde? A dividir. Menos 8 entre menos 2. Logaritmo en base 3 de X es igual a 4. ¿Qué hemos dicho cuando tenemos mi logaritmo igualado a un número? Definición. Mi base elevada a la cuarta. ¿Qué me tiene que dar? X. Por lo tanto, yo sé que X, ¿cuánto vale de este resultado? O de este ejercicio. 81. 81. Vamos subiendo más aún. Aquí está. 1 nivel Harvard. 1 nivel Harvard. Lamentablemente no me ha dado mucho tiempo de buscar. Aunque no. Miento. Ujojojo. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Hasta aquí. Vamos bien. No hay una duda. Adelante. En la segunda fila, en el logaritmo de base 3 y X, ¿no se podría haber simplificado en los dos, ya que eran iguales y estaban en multiplicación? No, jamás. O solo se puede. ¿Multiplicación? Ahí está bien, gracias. Segundo, venía. Solo sería si esto fuera división. Claro, si uno está dividido, el otro, claro, puedes tachar, pero en multiplicación no se simplifican. Más bien, la otra opción es multiplicar, se multiplican, y ya de ahí estamos, chau, ya no se podría, ya no habría manera. Ah, qué bonito, ya, más level, más level, y luego pasamos a ecuaciones logarítmicas, digo, sistemas. ¿Qué te parece este de aquí? Logaritmo base X de 5X cuadrado por logaritmo base 5 de X. Todo al cuadrado es igual a 1. Me agrada, me agrada, me agrada, me agrada, me agrada, está bonita este ejercicio. Pregunta, pregunta, preguntona, aquí ya vamos. Este 2, ¿sale o no sale? ¿Qué dicen? ¿Sale o no sale? No sale. Profe, ¿por qué no sale? Porque solo está afectando al X. El 5 no tiene ese cuadrado. No podría salir el 2, porque el 2 solo está afectando al X. Tendría que ser un exponente aquí de ambos, de ambos, para que este 2 pueda salir. Mucho cuidado. Lo que sí vamos a hacer es fijarnos que aquí, mira, entre el 5 y el X, ¿qué hay? Hay una multiplicación. Y si hay una multiplicación, esto se puede separar en dos logaritmos. ¿Cómo sería? Logaritmo base X de 5, más logaritmo base X de X al cuadrado. Esto sí se puede hacer. ¿De dónde viene esto? De haber separado todo esto de aquí, en dos logaritmos. Profe, ¿por qué está poniendo esos corchetes? Ojo, todo esto se tiene que multiplicar con esta expresión. Pregunta número 2. ¿Este 2 sale o no sale? ¿Sale o no sale ese exponente? Nel. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No sale. Profe, ¿por qué? A ratos me dice que sí, a ratos me dice que no. ¿Por qué este logaritmo no sale? Es que este exponente no es de mi argumento. Si estuviera aquí, si estuviera aquí, bomba, el exponente sale. Pero como está hasta aquí arriba, este cuadrado está afectando a la función logaritmo. Para que me entiendas algo bien bonito, tú has visto en trigonometría seno cuadrado de X. Y es como si quisieras comparar seno cuadrado de X con el seno de X al cuadrado. No son lo mismo. No puedes comparar. En este el cuadrado está afectando a toda la función seno. En este el cuadrado solo está afectando al ángulo. Incluso ponle valores, vas a ver que no son para nada similar. Y lo mismo sucede en logaritmos. Entonces el logaritmo, si bien saque exponentes, tienen que estar afectando a mi argumento. Si afectan a todo el logaritmo, no baje exponentes. Eso significa que este se va a quedar así feo. Logaritmos base 5 de X, todo al cuadrado. Ahora, continuamos. Logaritmo base 5 de X. Aquí jugamos un poco más rápido. Su exponente 2, yo sé que sale. Y logaritmo de X de X se elimina. ¿Quién me queda? 2. Y todo esto por logaritmo en base 5 de X, todo al cuadrado. Aquí viene el tercer tipo de ecuaciones logarítmicas. Cuando mi logaritmo, cuando mi logaritmo se transforma o funciona como una variable. Donde vea logaritmo base X de 5. Ah, ufa, 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 ufa. Esor, esor, esor. Mira, mira. Aquí tengo base X de 5. Aquí, ¿qué tengo? Base 5 de X. Todavía no puedo hacer. Tienen que ser iguales. Entonces, uno de esos dos lo cambio. Para evitarme líos y este que no me gusta que esté ahí al cuadrado, lo dejaré ahí. A este le voy a cambiar de base. Cambio de base. Se ponen dos logaritmos. La anterior argumento, el anterior base. ¿Qué base quiero que sea? Mira, la misma de aquí. Quiero que sea base 5. Entonces, base 5, base 5. Ahí está, muy bien. Todo esto sumado con 2. Y todo esto multiplicado por esta expresión que me da flojera, así que la copio aquí. Ahí está. Logaritmo base 5 de 5 es 1. Y ahora sí, cambio de base. Digo, cambio de variable. Donde vea logaritmo en base 5 de X, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner otra letra. La letrita A. ¿Qué va a ser esto? Esto va a generar que mi ejercicio quede así. 1 sobre A más 2 por A al cuadrado es igual a 1. Estos son los famosos logaritmos con cambio de variable. Donde para llegar, para resolver el logaritmo me obliga a que lo cambie de variable. No necesariamente, no me obliga, pero es que es más fácil identificarlo así. Puedo multiplicar A al cuadrado por 1 sobre A, me queda A. A al cuadrado por 2, 2A al cuadrado. Y el más 1, ¿qué pasa este lado con? Menos 1. Ordenando algo conocidísimo. ¿Qué se llama esto, jóvenes y jovenas? Es ecuación de segundo grado, ¿no vea? ¿Y cómo se resuelve la ecuación de segundo grado? Efectivamente hay que sacar la bazooka, ¿verdad? Porque sin la bazooka no vamos a poder resolver la ecuación de segundo grado. Sí o sí. Si vieron, cada gente que saca la bazooka en todo lado quiere sacar nada. Haz paz. 2A por A, 1 por 1, más menos. Dos posibilidades. O A vale un medio. O A vale menos uno. Profe, menos uno. No, tarjeta de hoja, no sirve este. No lo tome en cuenta. A vale un medio, se acabó. Guau, guau. Yo estaba buscando X. No te desesperes. Algunos agarran y hacen, me hacen, prof, el menos uno no sirve porque menos uno me va a salir aquí. No, yo estaba buscando X. Entonces tengo que ir con suave y decir, muy bien. Ya tengo los valores de A. Vuelvo a la normalidad. ¿Quién es A? Logaritmo base 5 de X. Y para que logaritmo base 5 de X valga un medio, aquí ya tengo que usar la definición. 5 elevado a un medio me da X. Por lo tanto, ¿cuál es mi primera opción? Que X valga raíz cuadrada de 5. Al lado, logaritmo base 5 de X es menos uno. ¿Cómo funcionaría esto? 5 elevado a la menos uno, ¿qué me tiene que dar? X. Por lo tanto, ¿cuánto es mi segunda opción de X? Un quinto. Aquí nos damos cuenta que no importa si le pongo 6 de 5 o un quinto. Todo bien. Todo es pitch. No hay bases negativas. No hay argumentos negativos. Serían las dos soluciones verdaderas. Las dos soluciones son posibles. Esito sería este logaritmo. Dudas, preguntas, consultas. ¿Por qué la raíz me dice? ¿Al final? ¿Al final la raíz? ¿El raíz de 5 de color azul? No antoje, dicen. Este video es auspiciado por agüita verde de sifón. ¿Por qué raíz de 5? Otra vez, jóvenes, propiedades de potencias. ¿Qué es un medio? ¿Qué es el exponente un medio? Recordemos que el exponente un medio es lo mismo que escribir la raíz cuadrada de 5. El exponente un medio es lo mismo que escribir raíz cuadrada de 5. Eso es de parte de propiedades de potencias. Si te lo escribo aquí. Si tengo A elevado a la N sobre M, es raíz M de A a la N. Si tengo 5 elevado a lo medio, es 5, 1 y 2. Raíz cuadrada de 5. De ahí vendría eso. Espero que haya aclarado tu duda. De ahí viene esa idea. Por eso sería el cuadrado. Por eso sería la raíz. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Unito más y no fregamos más. Y le metemos las ecuaciones. Ah, no. Le meteremos una maldita. A ver, aquí hay uno de esos que dejaron sordo a Beethoven. ¿Dónde está? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Este, 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 este. Del libro prohibido. Prohibido asustarse. Ya es horario de protección al menor. Así que prohibido asustarse. Empezamos. ¿Por dónde empiezo? Primero secándome las lágrimas y luego pensando algo interesante. Esto es un exponente. Este de ahí se está cortado. No, no pasa nada. Es que ahí es un punto coma. A ver, verifico por si acaso nada más porque ya me has hecho asustar. No, está bien. Es un punto y coma. Es un punto y coma. Es para otro ejercicio. No te preocupes. Ignóralo. No hay nada ahí. Ignóralo. Ya. Profe. No, no es nada. No es nada. Solo está. Ah, ya. Esto, logaritmo 3x. No, 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 no. Es logaritmo al cubo. Es logaritmo al cubo de x. Logaritmo al cubo en base 10 de x. Primero, profe, ¿esto qué es? Esto es un exponente, guau, guau. Si es un exponente, ¿cómo lo bajo? Y ahí está otra de las cosas que yo tengo que saber. En una ecuación, tú le puedes meter logaritmos. Escoge bien tus batallas. Escoge bien qué base le vas a poner. Fíjate, ojo. Fíjate cuáles, qué bases tienen tus otros logaritmos. Para que así sepas qué base ponerle a este logaritmo. Porque puedes poner logaritmo que quieras. Logaritmo base 7, profe. Yo le quiero poner dale guau, guau. Pero fíjate qué bases tienes. Porque luego vas a tener que volver a hacer un cambio de base. Ya que quiero que todos tengan la misma base. Entonces, si yo me fijo y tengo un poco de cuidado, me doy cuenta que todos son base 10. Por lo tanto, me conviene que los logaritmos que ponga a ambos lados, sean base 10. Eso quiere decir que me va a quedar lo siguiente. Le estoy poniendo logaritmo. ¿A quién? A x elevado a 2 logaritmo al cubo de x, menos 1,5 logaritmo de x. Y aquí también le estoy poniendo logaritmo. ¿A quién? A la raíz cuadrada de 10. Que ya se me hace la idea que prefiere escribirlo 10 a lo medio. ¿Cachai? Si no ve, la raíz cuadrada de 10 es 10 a lo medio. Casualmente, por propiedades de logaritmos, hace que este hermoso exponente salte. Por propiedades de logaritmos, hace que este hermoso exponente salte. Y no olvides que como es base 10, logaritmo 10 de 10, este se murió, se desvivió. Por lo tanto, me queda 2 logaritmo al cubo de x, menos, no, me da ansiedad del 1,5. De una vez lo convertiré. ¿Quién es el 1,5? 15 décimos logaritmo de x. ¡Ojo, ojo, ojo! Todo esto tiene que multiplicar, no te olvides. A este, claro, sigue ahí. Ni que se haya matado ese de ahí, ese sigue, logaritmo de x. Y todo igualado a un medio. Todo igualado a un medio. Profe, vamos a multiplicar. ¿Tú qué crees? ¿A qué crees que has venido a este videíto? Toca multiplicar logaritmo de x por logaritmo cubo de x. ¿Puedo multiplicar logaritmo por logaritmo? Sí se puede. Pero como sé que ya te está dando ansiedad y detrás de la pantalla ya estás preocupándote y cesando tres abemarías, le vamos a hacer un cambio de variable por la letra m. Donde vea logaritmo de x, le voy a poner m. Quedándome una expresión un poco más agradable y un poco más bonita. ¿Te parece si se ve mejor así? Mucho mejor, ¿verdad? Cambio de variable. Como les dije, en potencias es una forma que vamos a usar bastante. Es un artificio que lo vamos a usar bastante. El cambio de variable es muy, muy, muy útil y necesario. Por lo tanto, m por m, 2m a la cuarta, menos quinta a quinta, 3 medios m al cuadrado, menos 1 medio. Todo multiplico por 2. ¿Cuánto me va a quedar? 4m cuarta, menos 3m cuadrado, menos 1. Dos valores que me den 4m elevado a la cuarta. 4 a la m al cuadrado, por 1m cuadrado. Dos valores que me den 1 por 1, 1. Negativo, positivo. Y con el sanguche, me va a quedar, perdón, con las pitas me va a quedar menos 4m más m, menos 3m. De aquí tendría, ¿cuántas soluciones? 4. La raíz cuarta va a tener 4 soluciones, jóvenes. Aquí sería más 1, igual a 0. Lamentablemente, estas soluciones, si tú lo igualas a 0, las raíz de menos 1 cuarto no existe. Es imaginaria, igual que tu chica, no existe. Imaginación tuya. Y en este lado, si se puede, sería m menos 1, por m más 1. De donde tengo dos posibilidades. Um vale 1, um vale menos 1. Pero, no olvidemos que no estoy buscando el valor de m. Yo quería el logaritmo. Ahora recuerda, ¿quién hemos cambiado por m? ¿Quién era m? Era el logaritmo de x. Vuelvo a la normalidad. Logaritmo de x es 1. Mi base 10 elevado a la 1 me tiene que dar x. ¿Cuánto vale mi primera opción? Que x vale 10. Al otro lado, logaritmo de x tiene que valer menos 1. Recuerda, base 10, aquí se supone que es base 10. Definición. La base elevado a mi exponente, ¿cuánto me tiene que dar? X. ¿Cuánto es mi segunda opción? 1 décimo. ¿Cuánto es mi primera opción? 10. Y esas serían las dos soluciones de mi ecuación. Profe, pero no va a afectar en nada. Fíjate aquí. Si yo pongo aquí 10 o 1 décimo, todavía jala. Si yo pongo aquí 10 o 1 décimo, todavía jala. Entonces, no hay ningún logaritmo dañado o afectado durante el rodaje de esta transmisión. Por lo tanto, bien, se puede trabajar con estas dos soluciones. Ese sería el resultado final. 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 Esito nomás probar. Claro, ¿qué más quieres? Que rico se ofrece. Ojalá lo probaran, pero no pueden. Esto sería entonces la idea de logaritmos. Ahora sí. Next level. Más profe. Sí, más. Ahora sí. Le aumentamos de power. Los logaritmos parecen fáciles. Sí, sí. La verdad, los logaritmos son bastante sencillos. Los logaritmos parecen difíciles, pero no. La verdad es que los logaritmos son bastante agradables. Son bastante interesantes de trabajar. Uno que me obligue a asustarme. Ah, este está bonito. Uno clásico, uno viejo confiable. Vamos por suave, vamos por level. Vamos a hacer dos sistemas de ecuaciones logarítmicos para que tengan una noche con pesadillas y nada. ¿No vean? Empezaríamos por este sistema. Logaritmo x más y más... ¡Ay! ¿Qué es esto? Y menos x por el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 3. Y abajo, 4 a la x más y es igual a 8. Ahí está. Les digo un secreto que nadie sabe. Les digo un secreto muy secretito que nadie sabe. Aunque no creas, los logaritmos en sistemas de ecuaciones son más fáciles. Porque no te van a pedir toda esta buzera. Tienen que pensar que el logaritmo que vas a hacer aquí tiene que ser sencillo. Porque tú tienes que trabajar aparte con otra ecuación. Los logaritmos que vas a ver en sistemas de ecuaciones son más sencillos de resolver. Porque están pensando en que tú tienes que poderlos trabajar con otras ecuaciones. Entonces no te van a pedir la gran cosa o no se van a complicar tanto con los logaritmos. Muy bien. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Es muy cierto que los logaritmos no es bueno trabajarlos así como están. O sea, lo mejor que puedes hacer es tratar de eliminar los logaritmos. Si no tienes logaritmos es mucho más fácil de resolver los ejercicios. Pero también es muy cierto que estas ecuaciones exponenciales las tenemos que resolver. ¿Por cuál quieren empezar? ¿Por la ecuación 1 o por la ecuación 2? Creo que la ecuación 2 está más amigable. Empezaremos por ahí. ¿Quién es 4? 4 se puede escribir como 2 al cuadrado que va a multiplicar a x más y. Y 8 se puede escribir como 2 elevado al cubo. Sí, sí, lo sé, se pueden tachar, pero me quiero ver más mamón, me quiero ver más inteligente. Así que le voy a aplicar logaritmo en base 2 a ambos lados. Profe, ¿se puede? Pues ya lo hice. ¿El logaritmo qué hace? Baja exponentes. Y logaritmo en base 2 de 2, chao. Logaritmo en base 2 de 2, chao. ¿Quién me quedó? 2 por x más y es igual a 3. Pues ya lo hice. Profe, ¿pero podría haberlo tachado directamente? Sí, sí, sí podría haberlo tachado directamente. También es una opción válida. No hay ningún problema. Por lo tanto, x más y es igual a 3 medios. Y ya tengo mi nueva y mejorada ecuación número 2. Mucho más fácil de entender, mucho más fácil de trabajar. Donde vea x más y le pongo 3 medios y se chingó. 3 medios y se chingó. Y ahora, y ahora, Ari, ¿qué hago con lo demás? A ver, ¿cómo jugamos con la primera ecuación? Vamos a ver. Esto está multiplicando al logaritmo de 2. ¿Lo podría subir? Sí, ¿no? Lo podría subir como exponente. Entonces me quedaría logaritmo x más y más logaritmo de 2 elevado a y menos x y esto es igual igual al logaritmo... Ah, no. Sí, esto está bien, está bien. Y esto es... Perdón, perdón, perdón. Ignoren lo que vieron. Y este es igual al logaritmo de 3. Profe, ¿por qué lo ha subido ese exponente? ¿Por qué ha gastado este y menos x lo ha puesto de exponente? ¿Por qué ahora logaritmo más logaritmo se pueden sumar? Sí, sí se pueden sumar. Se copia un solo logaritmo, se multiplican los argumentos y ya está. Y aquí tengo logaritmo de 3. Cuando tengo dos logaritmos a un mismo, a ambos lados de la ecuación, se pueden eliminar los logaritmos. Mira, 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 en dos patadas se han ido los logaritmos. Por eso te he dicho, en sistemas de ecuaciones con logaritmos, van a ponerte logaritmos que en cierto modo son un poco más sencillos porque tienes que ver que vas a hacer más cosas. No es que solo vas a sacar el pudo logaritmo, como en este caso que se volvió largo. Sino que aquí ya tienes que jugar con logaritmos, pero aparte otras ecuaciones, entonces van a tratar de no complicarte la vida. Ahora, casualmente, entonces aquí me va a quedar x más y por 2 a la y menos x y aquí ¿cuánto me va a quedar? 3. No sé, digo yo, esta es mi ecuación, 1 mejorada. La 1 mejorada, más bonita, más estética, más estética, más agradable. Bueno, no sé, yo creo que ya te habrás fijado que aquí hay un x más y y casualmente aquí hay un x más y. Digo, no es por presumir, pero creo que ya te habrás fijado que podemos hacer algo interesante, ¿no ve? Despejar 3, efectivamente. No, mentira. Primero de aquí despejamos x porque sí, lo voy a necesitar para el otro, lo voy a necesitar para reemplazar arriba, pero ya me estoy dando cuenta que donde ve x más y puedo poner 3 medios por 2 a la y menos x y esto es igual a 3. 3 con 3, chao. Ni necesitamos despejar, adiós, 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 chao. Luego, bases iguales, este 2 con este 2 en división. ¿Qué pasa con los exponentes? Entonces, se restan 2 a la y menos x menos 1. Recuerda que su exponente de aquí, de este 2 chiquitito, es el 1, que siempre va a estar presente como exponente. ¿Y todo esto igualado a cuánto? El 3 con el 3 se ha simplificado, me quedaba 1. Bueno, pregunta, preguntona, ¿qué número 2 elevado a qué número se va a volver 1? ¿Cuánto tiene que ser este exponente? Cero. Efectivamente, y menos x menos 1 tiene que ser 0. Si no, ¿cómo vas a resolver? 2 elevado a la 0 me tiene que dar 1. Bueno, entonces, para que esté listo el pollo, ahora mi sistema es otro sistema. Sí, vamos a ver otro sistema. Vamos a ver otro sistema, porque ahora yo tengo dos sistemas. Y menos x menos 1 es igual a 0, y x más y es igual a 3 medios. Pero bueno, esto ya es paseo para el parque. Después de haber hecho tantos logaritmos, tantas macanas, yo creo que esto ya se puede disolver de una manera mucho más sencilla, ¿verdad? Por lo tanto, primera ecuación, x más y es igual a 3 medios. Segunda ecuación, menos x más y. Obviamente lo estoy ordenando, que me digas de dónde ha salido, lo estoy ordenando. Por lo tanto, se tacha, 2y es igual a 2 medios más 3 medios, es igual a 5 medios. Y por lo tanto, y vale 5 cuartos. Ahí está. Si y vale 5 cuartos, para finalizar, x lo voy a hacer mentalmente. x va a valer 5 cuartos, pasas de estar, 4 entre 2, 2, 2 por 3, 6, 6, 6 menos 5, 1 cuarto. Y ya. x vale 1 cuarto y y vale 5 cuartos. Verificamos. Si aquí tengo 1 cuarto más 5 cuartos, todo bien, no hay logaritmos negativos. Siempre, nunca te olvides, ecuaciones logarítmicas tienes que verificar. Si aquí y vale, profe, aquí vale y es 5 cuartos, aquí x vale 1 cuarto, le vas a estar, sí, pero 5 cuartos menos 1 cuarto, 4 cuartos, todo bien. Y no está dentro del logaritmo, así que ni me preocupo. Y por lo tanto, el ejercicio estaría resuelto. ¿Cuánto vale x? 1 cuarto. ¿Cuánto vale y? 5 cuartos. Y el ejercicio estaría resuelto. Ah, este está bonito. Oye, lo que tanto me pienso, logaritmos naturales, logaritmos neperianos, haremos un sistema de ecuaciones con logaritmos neperianos. A ver, aquí hay uno maldito. ¿Dónde está? Esta cosa. Ay, 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 ay. Para finalizar, para finalizar la exitosa noche de hoy de logaritmos, vamos a hacer esto de aquí, esto de aquí, para ir acabando en esta clasecita. Ahora, 6x sobre e es igual a 9 más el logaritmo al cuadrado de y sobre el logaritmo al cuadrado de e. Ay, qué bonito. Primera ecuación. 2 por e a la x, menos e elevado a la e por el logaritmo natural de y, es igual que e elevado al logaritmo natural de e. Elevado a la x. Ahí está. Favor de poner el dorime en el chat. Y bueno, ahí estaría el ejercicio, jóvenes, qué les está pareciendo. Más difícil, no había, no, no, brother, creo que no. No, sí, sí había, creo. Primera cosa. Profe, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que saber de todo esto? A ver, entenderemos algo. ¿Quién es e? ¿Quién es el logaritmo natural? Eso, tenemos que saber muy bien. ¿Quién es e? El número e. ¿Quién es el número e? Aquí, según Wikipedia, en matemáticas la constante e es uno de los números isacionales y los números trascendentes más importantes. E es aproximadamente bla, 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 bla. Le vamos a sacar aquí una cosita del artículo d para que nomás lo vayas viendo. Ahí está. Ahí está. ¿Quién es el número e? Porque vale mi profe que es e, es otra letra. No, ahí está. Esa es la letra e. ¿No ve? Es aproximadamente 2,71828 y aparecen diversas damas de las matemáticas al ser la base de los logaritmos naturales. Muy importante, ojo, ojito. Y formar parte de las ecuaciones del interés compuesto y otros muchos problemas. El número e es una constante, es como el valor de pi. Mira, aquí están los primeros 10,000 decimales del número e. Son todos estos que ves aquí. Esta mancha negra que parece mosquitos de Argentina. Todo esto son los primeros 10,000 decimales de e. Obviamente al ser un número isacional, huevadas, no voy a estar resolviendo isacionales. Se va a quedar ahí. A menos que lo elimine con logaritmos, se va a quedar la letra e. Cuidados, me estoy tratando de hacer con calculadora. Nada. Esto se queda ahí. Ahora, profe, cuando mi logaritmo, yo le pongo la base e, no se escribe logaritmo base e directamente. Exactamente, ojo, ya no se escribe esta porquería. Se pone logaritmo natural. Es lo mismo. El logaritmo natural se sobreentiende que la base es e. Eso es un logaritmo natural. Es un logaritmo en el que se sobreentiende que la base es el número e, por si acaso. Entonces, el logaritmo natural tiene como base el valor e. Y, eso tienes que saber. Ya. ¿Por dónde empiezo? Ahí no lo sé. ¿Por dónde empiezo? Vamos a ir con calma. Primero, empezaré con la ecuación número 1. En la ecuación número 1, yo tengo que 6x, ya tengo el número e, aquí abajo. Y aquí viene algo interesante. Mira, mira, mira. Estos cuadrados no están elevando a los argumentos. Están elevando al logaritmo. Significa que estos cuadrados, yo lo podría haber escrito de esta forma. Logaritmo de y sobre logaritmo de e, todo elevado al cuadrado. Así, este cuadrado, si vas a partir a ambos logaritmos, como lo tenemos ahí arriba. Estoy haciendo un paso anterior. O sea, si están bien de partidos elevados al cuadrado, yo los pongo en uno solo, todo elevado al cuadrado. Ahora, esto es muy similar a esto. ¿Qué se llama esto, jóvenes? Lo que hemos visto hace rato mucho tiempo, el poderoso cambio de base. Casualmente, estos logaritmo de e, logaritmo de y, logaritmo de e, están en un cambio de base. Es como si estuvieran en un cambio de base. Por lo tanto, volviendo a la normalidad, tendría lo siguiente. Es un solo logaritmo. Este brother era la antigua base. Y este brother era el antiguo argumento. Era el antiguo argumento. Ahí está. Ojo, profe, sigue elevado al cuadrado. Sí, sigue elevado al cuadrado. Pero esto, ya lo tenemos de esta manera. Eso tengo que ver bien. Eso tengo que ver. Aquí lo vamos a poner al cuadrado. Esto era un cambio de base. Esto es un cambio de base que lo podemos volver a escribir de esta forma. De esta forma. Así, estamos bien. Todo posi. Vamos bien. Y ahora, profe. Y ahora. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, pibe? ¿Viste? ¿Qué hacemos? Jugar, ¿no ve? Jugar con las propiedades. Casualmente, lo dejaremos un ratito aquí. Lo dejaremos pausado este logaritmo aquí. Vamos al ejercicio número 2. Vamos a ver qué más podemos sacar de la ecuación número 2. A dormir, dicen, nada. Tienes que tener pesadillas con esto. Vamos con el ejercicio 2. Con la ecuación número 2, si tú te fijas, primero, profe, este e y me has dicho que este logaritmo natural es base e, se pueden tachar. Sí, pero no olvides que no puede haber nadie adelante. Entonces, vamos a ir jugando poco a poco. 2 e elevado a la x, a este que está multiplicando al logaritmo, se supone que vino de exponente. Por lo tanto, sería e elevado al logaritmo natural de y elevado a la e. Y este es igual que e elevado al logaritmo natural de e elevado a la x. Cuando yo tengo un número que está elevado a la x, cuando yo tengo un número que está elevado a un logaritmo que tiene su misma base, propiedad de logaritmos, ¿qué sucede? Se tachan. Se tachan. Eso quiere decir que e con logaritmo natural, chao. ¿Quién me queda? Y elevado a la e. Al otro lado, cuando tengo e elevado al logaritmo natural, se tachan. ¿Quién me queda? E elevado a la x. Casualmente, este puede pasar a estar. 2 e a la x menos e a la x es igual que y elevado a la e. 2 menos 1, 1. E elevado a la y a la x, ¿cuánto vale? Y elevado a la e. Perdón, y elevado a la e. Por lo tanto, e elevado a la x. ¿Quién es e elevado a la x? ¿Qué puedo escribir aquí? Les puedo poner logaritmo natural a ambos lados. ¿Qué me queda a la izquierda? Logaritmo natural de e a la x, que me quedará a la derecha. Logaritmo natural de y elevado a la e. Logaritmo natural de e a la x, se tache logaritmo natural porque la base y el argumento son iguales. Me queda x. Y aquí, yo sé que el x es el logaritmo natural de y elevado a la e. Esto, guavay, es de la ecuación número 2. ¿Y dónde puedo poner esto? Todo esto, todo hermoso, todo esto bello, en la ecuación 1. Por eso he dejado un ratito en espera de la ecuación 1, para poder trabajar la ecuación 2. Lo volveré a copiar, por favor, dame un ratito. Esto vamos a copiar para que lo tengamos en nuestra siguiente página. Ahí está. ¿Qué más vamos a copiar nuestros resultados finales? Este sería la ecuación 1 mejorada. Aquí le vamos a poner la ecuación 1 mejorada. Y esta sería mi ecuación 2 también mejorada. Mira, tu ecuación 1 y tu ecuación 2 ahora son estas bellezas que tú ves aquí. Ecuación 1, ecuación 2. Donde veas x, vamos a escribir logaritmo natural de y elevado a la e. Y eso, ¿dónde lo voy a desemplazar? En la ecuación número 1. Quedándome, 6 sobre e. 6 por, donde vea x, logaritmo natural de y elevado a la e. Sobre e. Es igual a 9 más. Aquí pasa algo interesante, profe. ¿Cómo le vas a poner logaritmo de e? Eso es bien feo. Sí, lamentablemente sí. Recuerda que logaritmo de e es lo mismo que escribir logaritmo natural de y. Recuerda que el exponente, este exponente puede bajar a multiplicar. Y me quedaría 6 por e, logaritmo natural de y. Abajo tengo la letra e. Más logaritmo natural al cuadrado de y. E con e. Chao, chao. Y listo. 6 logaritmo natural de y. Es igual a 9. Más logaritmo natural al cuadrado de la letra y. Ya sabes lo que se espera, ¿no? Ya estás viendo. Ya se te está prendiendo el foquito, seguramente. O se te está apagando, tal vez ya te estás durmiendo. Logaritmo natural de y. Le vamos a hacer el cambio de variable. La inicial de la cruz, ¿no ve? De esa que te dejó. De ese que te dejó. Esa triste noche. ¿Cuánto me va a quedar entonces? 6 j es igual a 9 más j elevado al cuadrado. Ecuación de segundo grado. J al cuadrado menos 6 j más 9. Casualmente, aquí estoy viendo que puede ser j por j, 3 por 3 menos metros. J de Joseph, ahí está. Todos los Josephs ahí, ¿no ve? Listo. J vale 3. ¿Quién era j? El logaritmo natural de y. Entonces, si el logaritmo natural de y es igual a 3. Definición, e elevado al cubo, ¿cuánto vale? Y. Ya tengo la letra y. ¿Qué me falta? La letra x. ¿Dónde lo voy a desemplazar? Yo creo que en un lado donde tenga y. Y donde puedas desemplazar la letra y. Que yo creo que vamos a buscar. Vamos a encontrar algún lugar donde yo le puedas desemplazarlo, ¿ve? Por lo tanto, ¿qué me va a quedar de este ejercicio? Lo vamos a hacer más pequeñito. ¿Dónde estará? No lo sé. Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Dónde está Gabo? Por lo tanto, donde vea y, pongo e al cubo. Esto me va a quedar. X. De azulito lo vamos a hacer. De azulito lo vamos a hacer. X es igual al logaritmo natural en vez de y. E al cubo, todo elevado a la e. X es igual al logaritmo natural de e elevado a la 3e. Recuerda que el exponente puede bajar a multiplicar. Logaritmo natural con la letra e se tachan. Porque tienen la misma base y argumento. Y como resultado final. X es 3 veces e. X es 3 veces e. Y es e elevado al cubo. Y señoras y señores, el ejercicio quedó de azulito. Esto ha sido sistemas de ecuaciones logarítmicos. Ahí está con logaritmos naturales incluso para más tu deleite. ¿Nos ha tomado dos hojas este ejercicio? Claro, nos ha tomado dos hojas este ejercicio. Ahí lo estás viendo. Pero ese logaritmo de e es más feo que yo. Sí, efectivamente. Ese hito sería todo jóvenes. Espero que les haya gustado. Mi voz ya está cansada igual. Nada. Gracias por haber atendido hasta el final. Vayan a descansar. Vayan a soñar con los logaritmos. Los naturales también que están bonitos. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente. Pórtense mal. Denle like, suscríbanse y compartan si quieren más videos como este. Y nos veremos la siguiente que se pueda. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Se cuida. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches, Inge. Los deportes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Inge. Hoy toca los Tekens ahora. Hasta luego, Inge. Chao, chao, chao. Ahora sí. Inge, un PVP. La siguiente, la siguiente. Hasta luego, buenas noches. Descansen, jóvenes. La siguiente. La siguiente.